Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito El tres la es al revés, el cuatro la silla es El cinco la boca del zampo, el seis la cola del gato Y siente que raro es, el ocho los lentes de Andrés Casi me olvido de nueve y de diez Oh mamá mía que difícil es Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés Estos son los números que vamos a aprender Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés El uno es como un palito, el dos es como un patito Esta miradita es el cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Casi me olvido de nueve y de diez Oh mamá mía que difícil es Eso es todo amigos, gracias Adiós Adiós Adiós